¿Cómo transferir a mis cuentas inscritas Bancolombia? Ingresa a www.grupobancolombia.com Ve a sucursal virtual Personas y da clic en Entrar. Ingresa tu usuario. Verifica que la imagen y la frase sean correctas. Ingresa tu clave usando el teclado virtual. Selecciona la opción Transferencias y luego la opción Transferir. Ingresa tu clave dinámica. Ingresa los datos de transferencia seleccionando Producto origen. Después Producto destino y digita el valor a transferir. Selecciona la opción Transferencia en línea. Asegúrate de que los datos estén correctos y haz clic en Aceptar. Verás un mensaje de confirmación de la transferencia y el número de comprobante.